Los conejos Probablemente el único redor al que ningún padre de familia le teme Es que míralos, son tan tiernos Pero, este conejo es particular ¿Por qué? Porque es blanco Ya sé que se han de estar preguntando ¿Qué tiene que ver con que sea blanco? Bueno, es que este tiene que ver con lo que les quiero Hablar hoy ¡Evolución! Así como los pokémones, pero más chévere Porque esta evolución es real E incluso, incluye a los seres humanos ¿Nos emocionaron todavía? Pues yo sí, vamos A este conejito, vamos a ponerle un nombre Le voy a poner Benito Emi No, bueno, ya Mejor le vamos a poner Benito Benito el conejito bueno Así que cuéntanos, ¿cómo estás, Beni? Generalmente, se muestra la evolución con esta figura Y esto no es muy preciso La evolución no es un proceso lineal Aquí es donde entra mi amigo Benito Vamos a darle un vistazo a sus antepasados Primero, pongamos a un grupo de conejos de un entorno No, ese fondo no No es realista Eh, ese está más acorde Bueno, en este grupo de conejos Está el antepasado más antiguo de Benito Aquí se puede ver como ninguno de ellos Es del color de nuestro amigo aquí en mis brazos Estos conejos, en ese entorno Tienen muy poco chance de sobrevivir Ya sea por el clima Por la falta de alimento O por compartir territorio con depredadores Bueno, de esta camada Este macho y esta hembra Se pusieron a hacer este... Cosas de conejos Y aquí es donde comienza la magia de la evolución De la nueva camada Algunos van a experimentar cambios Con el tiempo y gracias a la hazaña De este conejo que sobrevivió Debido a que su mutación Hizo que su piel sea más clara Y los depredadores no pudieran identificarlo con la nieve Este conejo No era más fuerte que sus caídos compañeros F por ellos Sino que estaba más adaptado A este fenómeno Es a lo que cualquier biólogo llamaría Selección natural Gracias a este conejo Nacieron conejos con otros cambios Y gracias a eso Se unieron en camadas Con el pasar del tiempo Migraron hacia lugares más cálidos Y cómodos Donde su supervivencia fue mucho más sencilla Eso hizo que ahora sea posible Que yo tenga a Benny aquí En mis manos Feliz de no ser la cena de algún lobo Pero bueno ¿Y los humanos? ¿Qué onda con los humanos? Hasta cáliz escuchó esa pregunta Nosotros, los homo sapiens Venimos de un proceso Similar al de los conejos antepasados Como Benito Y no No es que venimos de los monos Precisamente Sino que descendemos de uno Que es el mismo Del que descienden otros primates Digamos que los chimpancés Son como unos primos lejanos Pero nuestra evolución No es solo física Sino también social Y eso Nos lleva a hacernos La siguiente pregunta ¿Cómo nacieron Las primeras civilizaciones? Es decir ¿Quiénes fueron Los primeros De nuestros antepasados Que dijeron Uga, uga, uga Uga, uga, buga Uga, uga Creo que ser mejor Vivir en comunidad Así Poder organizar mejor Esta organización Viene gracias a la Hominización ¿Y qué es eso? Les explico Es el proceso Que transformó Progresivamente Un linaje de primates En humanos El proceso evolutivo Biológico Concerniente Al grupo de los Homínidos A partir de la divergencia Entre el último ancestro Común de los Grandes simios En español Así como los ancestros De nuestro querido Benito Nuestros primeros Ancestros primates Tuvieron Positivas mutaciones Que permitieron Que se adaptaran Mejor a sus entornos Lo que hizo Que aquellos Menos aptos O más débiles Se extinguiera Este proceso Continuó Y esa evolución Fue dejando rasgos Que predominan Hasta hoy en día Por ejemplo La postura corporal Nuestros ancestros Pasaron de tener Una postura encorvada A ser más rectos Al caminar Esto Se debe a que En su entorno Probablemente Ya era menos útil Andar encorvado Y le servía mejor El caminar recto Así como mi mamá Me aconseja Cada vez que me siento Encorvado en la mesa Dejaron de centrar Su atención Al piso Y empezaron A mirar hacia arriba Para subirse a los árboles Y cosechar frutos Por otro lado El desarrollo cerebral Fue muy importante Para crear habilidades sociales Como el lenguaje Por ejemplo Pero para explicarle Deme un segundito He vuelto Los primeros primates En tener un desarrollo Cerebral importante Fueron los Australopithecus Estos dominidos Tenían mayor capacidad craneal Por lo que sus cerebros Eran más grandes Y sus frentes Más verticales Un rasgo Que se mantiene En nosotros Los homo sapiens El lenguaje humano Permitió una mejora Trascendental En la coordinación De los grupos Y la transmisión De conocimientos Disparando la capacidad Evolutiva Y cultural Posibilitando el inicio Del pensamiento simbólico Es decir Comenzaron a comunicarse A través de símbolos Jeroglíficos Y uno que otro Gruñido El desarrollo progresivo Del área de broca Una parte del cerebro Relacionada con el habla Los homo ergaster Y los homo Hidelbergensis Te reto a que aprendas A pronunciarlos Sin equivocarte Usaban el lenguaje Pero de diferente forma Esto Se debe a la modificación En la posición De la laringe El cual En el género homo Ocupó una posición Más baja Que en el resto De los primates El tamaño De los humanos Ha ido aumentando A lo largo de la evolución Debido al desarrollo De la tecnología Que ha permitido La obtención De más cantidad De alimentos Y estos Nos han aportado Un cuerpo Pues mayor Y más grande El tamaño De los hombres Se ha mantenido Aproximadamente igual Mientras que El de las mujeres No ha dejado De incrementar De esta manera Las diferencias Entre ellos Han ido disminuyendo A lo largo del tiempo En esto también Tiene que ver La especiación Si Ya sé Palabra media difícil Pero explica Muchas cosas La especiación Es el proceso Mediante el cual Una población De una determinada especie Da lugar A otra U otras El proceso De especiación A lo largo De 3.800 millones De años Ha dado origen A una enorme Diversidad de organismos Millones de especies De todos los reinos Que han poblado Y pueblan la tierra Casi desde el momento Que se formaron Los primeros mares Pero eso no termina De explicar Cómo se crearon Las comunidades ¿No? Tranquilos Yo les resuelvo La duda Y ¡Pup! Nuestros antepasados Comenzaron a darse cuenta Que era mejor vivir En comunidad Pero Como pasa ahora Habían disputas Por quienes eran mejores Quienes cazaban mejor Quien era más guapo Quien cocinaba mejor Entonces Ellos En sus instintos Arcaicos Se dieron cuenta Que necesitaban Un orden Es decir Jerarquías Con el pasar De los años Crearon sus propias Democracias tribales Donde había un líder Que disponía De sus cazadores Y sus trabajadores Esto Evolucionó Hasta que comenzaron A intercambiar elementos Como por ejemplo Pieles Y comida Con otras tribus Y así Y así Y así Se fueron desarrollando Hasta como lo conocemos Hoy en día Pero toda esta carga Fue heredándose Los órdenes jerárquicos Es algo que aún mantenemos Los humanos Hemos desarrollado Diversos tipos De gobiernos Es más Ya hablé de democracia En otro episodio Pero Lo curioso Es que no solo Hemos heredado Capacidades físicas Sino también Culturales Es más Hay un gen Que guarda La información cultural Y es una palabra Que te va a gustar Se llama Meme Meme Es un término Mencionado por el biólogo Richard Dawkins En su libro El gen egoísta De 1976 En su investigación Dawkins acuña Que este gen Explica los comportamientos Culturales De las descendencias Por ejemplo Hay casos De niños adoptados Que no conocen A sus padres biológicos Pero Aún así Heredan sus comportamientos Sin siquiera Haberlos conocido Que fantástica Que es la naturaleza No creen Pero ahí no termina En este mismo libro Nuestro panda Richard Habla de que La producción cultural De las sociedades Es de por sí Un meme Es decir El arte El cine La literatura Y la música Que se viene haciendo Desde sus respectivos nacimientos Son memes Y desde luego Los memes Que compartimos por internet También son memes Pero ¿En qué épocas Comenzamos a cazar? A cultivar Y a hacer cosas Como la que nos permitieron Sobrevivir Y crear una sociedad? Ahora les digo Tradicionalmente Desde el origen De la humanidad Hasta el comienzo Del neolítico Hace unos 11 mil años Aproximadamente Los humanos Han sido cazadores Recolectores Actualmente Solo unas pocas etnias Practican este modo de vida Las actividades básicas Para obtener alimentos Se distribuyen Entre la recolección Generalmente realizada Por las mujeres Con los niños Y la caza Llevada a cabo Por partidas de hombres En nuestro país Fue la cultura Valdivia La primera sociedad De agricultores Sedentarios Y ceramistas En el Ecuador Su sitio arqueológico Se ubica en la provincia De Santa Elena Sobre una pequeña colina Enclavada Tras el actual Pueblo de pescadores Llamado Con el mismo nombre Se presume Que dicha sociedad Debió estar integrada Por múltiples Comunidades Aldeanas autónomas Las viviendas Tenían forma De elíptica Con paredes Construidas Por grandes postes De madera contiguos Y que estaban Cubiertos De bajareque Los techos Eran de paja O ramas Y ahora Entramos a la sección De Cultura de paz Generalmente Se menciona La cultura Valdivia Como la primera En dejarnos Patrimonio cultural Pero Como ya lo explicamos Antes No es solo El arte O lo físico Aquello que se puede Heredar Los comportamientos Las técnicas De cultivo Y de pesca E incluso Nuestros acentos O tradiciones orales Todo eso Es una herencia cultural Es nuestro meme Nuestro propio Gen egoísta Pero No te quedes Con esta información Pregúntale a tu mamá Papá Abuelas O abuelos ¿Qué comportamientos Heredaron? O ¿Qué actividad En familia Tiene varias generaciones Realizándose? ¿Qué tal Benny? ¿Te gustó el capítulo? Porque a mí Personalmente Me encantó Y eso es todo Lo que tengo El día de hoy Para ustedes ¿Les gustó? ¿Aprendieron mucho? Compartan esta información Con sus amigos Y amigas Heredenla Con sus hermanos Y hermanas Después de todo Hoy más que nunca Podemos decir que El conocimiento Es un meme heredable Yo Me voy a dejar a Benito Con sus otros amigos Conejos Porque debe relacionarse Con ellos Capaz Y en un futuro Me encuentre con algún Descendiente suyo ¿Quién sabe? Así que Yo soy Emi Wolf Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Chau chau Woo Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina